Hola, mi nombre es Lucho Llanka, este es mi amigo Alex Gómez y estos son nuestros amigos del grupo Locospiremer.com Nosotros, nos gusta hacer bicicleta de montaña y de ruta Suéltalo, suéltalo Yo trabajo para una organización que se llama Young Life Y se me ocurrió que por qué no uníamos nuestra pasión por las bicicletas Y esta organización que hace un gran trabajo con los jóvenes en las escuelas Entonces, mi amigo Alex y yo se nos ocurrió ir a Washington DC en agosto Y con nuestras bicicletas de ruta hacer una vuelta a Washington DC que van a ser 250 millas Y nos gustaría que cada uno de ustedes se haga parte de esta aventura Apoyándonos y patrocinándonos desde un dólar por millas de cada una de las rutas que nosotros vamos a hacer Y todo este dinero va a ser dispuesto para apoyar a uno o más de un joven que forma parte de esta organización Young Life Que de verdad les brinda a ellos cada año una aventura que transforma sus vidas de una manera positiva Nos gustaría que tú te hagas parte de esto y nos apoyes Hi my name is Alex Gomez, I'm part of the group Locos Pioneers How are you? Y ya está! Estoy muy feliz de estar en este viaje que lo Lucho hablem Virgin Que hable en el estado de Washington Vamos a ir viajar a las 250 miles Y lo que vamos a hacer es Quase lo quele que sea que quiera Quase le doy a Young Life Quase le doy a 100% de los coches Y a Young Life que no tienen oportunidad de ir a estos trios que Young Life proporciona para ellos. Y estos trios son cómo lidiar a mejor vida, cómo creer en ellos, y cómo suceder. Así que es muy, muy importante para ellos. Y realmente, realmente, creo que Young Life es una gran, gran organización. Así que, por favor, ayudan a un dólar por mil. Vamos a estar viajando 250 miles. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye. So, we hope that you can help us to bring some of these things to Canada. Bye, bye. Bye.